A primeras horas de la noche del 24 de marzo de 1980, en San Salvador, un Volkswagen rojo se aproxima a la capilla del Hospital de la Divina Providencia. En el asiento trasero del automóvil, un sicario armado con un rifle Roberts estadounidense de precisión. Su misión, asesinar al arzobispo de San Salvador. Oscar, en nombre de Dios pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión. Es, no sé, es un sentimiento muy fuerte. Pero quiero asegurarles a ustedes y les pido oraciones para ser fiel a esta promesa, que no abandonaré a mi pueblo, sino que correré con él todos los riesgos que mi ministerio me exige. Hay unas palabras de este señor que te decía que me las repitieras porque yo no las puedo repetir. son como el sueño de Martin Luther King. Ese sueño que todos tenemos y que solamente puede venir esos sueños y esos sentimientos, desgraciadamente solamente pueden venir del pueblo, de la gente que ama su tierra, que trabaja su tierra, que siente y que ve la lucha de todos nosotros al mismo tiempo, ¿no? Con este pueblo no cuesta ser un buen pastor, es un pueblo que empuja a su servicio, a quienes hemos sido llamados y el que esté en conflicto con el pueblo si estará en conflicto conmigo. Y es un sentimiento el venir aquí muy, muy… yo nunca he ido donde esté Martin Luther King, nunca he ido donde está Emiliano Zapata, nunca fui donde esté Che Guevara, tuve la oportunidad y la fortuna de estrechar la mano de Fidel Castro en algún tiempo atrás, pero nunca había tenido la oportunidad de estar en un lugar así tan espiritual, no lo siento que esté en una iglesia, siento que estoy con una fuerza que aunque ya no esté, sigue viva, ¿no? Todos nos vamos a morir tarde o temprano, pero si podemos lograr dejar esa impresión y dejar ese granito y ese sentimiento o esa frase o esa mirada que va a perdurar por los años y los años y los años, y que la gente va a recordar, eso les va a dar más fuerza que dinero, que otro poder, ¿no? Quiero… quiero pedirle al gobierno americano que dejen de mandar tantas armas, que dejen de maltratar a la gente, que el pueblo no les pide nada, que si nos dejan tranquilos la gente sabemos trabajar y sabemos dar sin necesidad de pedirles ayuda, que no nos necesitan ayudar, simple y sencillamente nos necesitan dejar tranquilos, dejar ser libres y no los vamos a maltratar, simplemente que dejen que el pueblo se gobierne como debe de ser. Porque cuando yo regrese a mi casa, yo les voy a llevar este sentimiento de paz que este hombre dio con sus últimas palabras. Pero mi amor es el pueblo, y desde el pueblo pueden ver, a la luz de la fe y del mandato que Dios me ha dado de conducir este pueblo con los caminos del evangelio. Nosotros tenemos que unirnos, no fronteras ya, que Salvador, Guatemala, Honduras, todo Latinoamérica y México seamos uno, sin guerra, sin armas, no las necesitamos, lo único que necesitamos es eso, vernos, ver nuestro color, escuchar nuestros dialectos, nuestro idioma, nos entendemos, no necesitamos ninguna agresividad. Con eso sí nos comunicamos y nos apoyamos y decimos, ¿saben qué?, ya nada más, ya no, ya no, somos uno y nos van a escuchar. La juventud ahora necesita solamente, simple y sencillamente, que nosotros los adultos digamos, sí, está bien, ustedes enséñenos a nosotros ahora. Yo creo que va a haber más respeto cuando nosotros los adultos entendamos que las cosas cambian y que la nueva generación trae unas ideas totalmente diferentes. Y yo estoy segurísima, 100%, que la nueva generación viene con paz. Yo espero que algún día nos acompañen, y el mundo va a vivir como uno.